Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre la regla del hospital. Vamos a presentar una justificación entre comillas de esta regla. Bueno, una justificación no del todo rigurosa. Vamos a ver esa justificación un poco por encima y además una ligera variación de lo que normalmente se hace, lo que puedes encontrar, por ejemplo, en libros como el Spivak. Vamos a anunciar la regla del hospital, pero tampoco lo vamos a hacer de forma rigurosa del todo. Tenemos el límite cuando x tiende a f de x partido de g de x. Ya sabes que esto corresponde. Bueno, escribiremos la indeterminación 0 partido de 0 y lo que te dice es que la regla del hospital, que esto es el límite cuando x tiende a f' de x partido de g' de x. Bueno, aquí hay muchas cuestiones sobre esto. Por ejemplo, escribimos la derivada, por lo tanto, vamos a suponer que las funciones f y g son derivables en un entorno de a, en un trocito por la izquierda g por la derecha cerca de a. Eso por ahí. Bueno, aquí hay varias cuestiones. En primer lugar, la forma de anunciar esto es que si existe este límite, entonces existe este límite y coincide con este valor. Entonces habría que razonar ciertas cuestiones sobre si la g nos anula en un cierto entorno de a y tal. Bueno, no vamos a entrar en esas cosas porque lo único que aquí queremos ver es eso, esto que parece magia y que nos tragamos muchas veces, eso de que el límite del cociente de estas dos funciones es el límite del cociente de las derivadas. ¿De dónde viene eso? Esa es la idea que yo sigo en este vídeo. Justificar un poco, que tengáis una idea de dónde viene eso. Y bueno, la idea viene del teorema del valor medio. Normalmente esto se ve con el teorema del valor medio de Cauchy, ¿vale? Se trabaja con la f y la g, que necesita sus funciones, pero nosotros voy a escribirlo con el teorema del valor medio de Lagrange, donde trabajamos de forma separada con la f y la g. Y después pongo alguna punta al respecto. Bueno, entonces para trabajar esto lo vamos a hacer por la derecha de A. O sea, vamos a trabajar en el intervalo cerrado AX, ¿eh? Donde este X, pues, este intervalo tiene que quedarte dentro del entorno, ¿eh? Donde la función es derivable, pero no vamos a escribirlo todo. Esto sería trabajar por la derecha de A. De forma análoga se podría trabajar por la izquierda de A, pero nosotros lo escribimos así y por la parte izquierda pues sería similar. Entonces, bueno, en este intervalo AX las funciones f y g son derivables en un entorno de A. A veces, aquí en la regla esta, se ponen estas f y g definidas en un entorno reducido de A, en el sentido de que no contienen A. Aquí vamos a suponer que están definidas. Vamos a suponer, como es una indeterminación 0 partido de 0, que tenemos que f de A es 0 y g de A es 0. Aunque podrían no estar definidas en A. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a aplicar el teorema del valor medio. Teorema del valor medio de Lagrange, AF y AG, en este intervalo AX. Entonces, si lo hacemos AF, tenemos una función definida en este intervalo, derivable en un trozo más grande, por lo tanto, continua y derivable. Continua en este intervalo, derivable en el abierto. Luego, el teorema del valor medio de Lagrange dice que existe un punto intermedio. He puesto c sub x, porque este c sub x depende del x que consideremos, porque después vamos a hacer tender el x a A, como tenemos ahí, tal que f de x menos f de A es igual a f prima de c de x por x menos A. Genial. Y luego, si hacemos esto mismo para la G, entonces existirá un dx perteneciente a este intervalo AX. Aquí es una de las pegas que, bueno, cuando se utiliza el teorema del valor medio de Cauchy y se trabaja con f y g conjuntamente, es el mismo C, aquí no tiene por qué ser el mismo. Quizás haya un poco de peligro en esto que voy a decir, y si hubiera algo que no es correcto del todo, pues oye, en los comentarios lo dejáis, ¿eh? Ahí hay debate, tal que en este caso con la G, g de x menos g de A igual a g prima de d de x por x. A ver, que borro por aquí. A ver, así. No confundáis esto con diferencial de x ni cosas así, ¿eh? Por x menos A. Genial. Bueno, f de A hemos dicho que es cero, esto es cero, ¿vale? Esto es cero. Entonces, tenemos expresiones para f y g, como podéis ver aquí. f de x es esto de aquí y g de x es esto de aquí. Y esto lo vamos a sustituir en el límite. ¿Eh? Copiamos el límite tal cual lo tenemos ahí, que correspondía a la indeterminación cero partido de cero, y vamos a poner esto. Tendría que poner límite por la derecha, ¿eh? Por simplicidad voy a poner simplemente límite, ¿vale? Porque aquí estamos trabajando por la derecha, ¿eh? Ya digo que habría que poner por la derecha, sería por la izquierda, pero bueno, vamos a ponerlo así, ¿eh? Ya he dicho que no se trata de una exposición completamente rigurosa. Entonces sustituimos f de x, es f prima de x por x menos A, partido de g prima cx por x menos A de x. Entonces este y este se va. Esto es, fijaos, es como cuando tú tienes una indeterminación cero partido de cero con un cociente de polinomios, y entonces lo que haces es aplicar Ruffini, saca el factor común de x menos A, un poco el rollo ese, ¿no? Parece, no sé, parece un poquito. Hemos como simplificado, se ha ido un factor, ¿y ahora qué ocurre? Pues esto nos queda, vamos a escribirlo bien, ahora viene el paso como delicado, ¿eh? El que os digo, pero bueno. Límite cuando x tiende a, si x tiende a, ¿qué pasa? Que este intervalo se hace pequeñito, este intervalo se hace pequeñito, esto se hace pequeñito. Entonces, como se hace pequeñito y el cx está metido aquí dentro, el x se aproxima, luego el cx, como se hace pequeño, también tiende a. Entonces, esto lo mismo ocurre con el de x, está entre A y x, x tiende a, de x en medio, x aproxima, luego de x también. Bien, entonces aquí tendríamos f' de algo próximo A, partido g' de algo próximo A. Entonces esto, ya digo que aquí puede haber un poco de peligro con lo que estoy diciendo, sería el límite. Cuando x tiende a, de algo f' de algo próximo A, está tendiendo la x a partido g' de algo próximo A. Entonces hemos llegado a lo que pretendíamos, que este límite es igual a este límite de aquí. Pues un poco lo que quería mostrar era eso, el rollo este de que salir las derivadas es aplicar el teorema del valor medio. Ahí vemos la utilidad. Pues espero que os haya gustado esto, espero que esté todo perfecto, que haya cuadrado, y nos vemos próximamente en otro vídeo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.